Irán castigará a todos los responsables del derribo involuntario de un avión de pasajeros ucraniano que mató a 176 personas, afirmó el presidente iraní Hassan Rouhani, tras asegurar que el evento trágico sería investigado a fondo. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció en un discurso transmitido por la televisión estatal iraní que un error humano provocó la catástrofe del avión Boeing 737 de Ukraine Airlines International, que dejó 176 personas muertas en las inmediaciones de Teherán. Debemos asegurarle a la gente que no volverá a suceder, dijo Rouhani tras destacar la responsabilidad de su gobierno ante Irán y otras naciones que perdieron vidas en el accidente aéreo. Elogió el hecho de que las Fuerzas Armadas admitieran su culpabilidad y definió el gesto como un buen primer paso. El Boeing 737 se estrelló el 8 de enero poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán con rumbo a Kiev, la capital de Ucrania, y con destino final a Toronto, Canadá. Todos los pasajeros y tripulantes murieron. El avión ucraniano fue confundido con un objeto hostil y fue golpeado en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban al más alto nivel, precisó el mandatario. El avión ucraniano fue confundido con un objeto hostil y fue golpeado en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban al más alto nivel. El avión ucraniano fue confundido con un objeto hostil y fue golpeado en las amenazas enemigas. El avión ucraniano fue confundido con un objeto hostil y fue golpeado en las amenazas enemigas.